¡Qué partidazo tenemos! Seguramente uno para el recuerdo de la previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. La pregunta retumba en todos los corazones. ¿Quién gana? Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol. Un evento de máxima calidad. Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía. Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Nos espera uno de los mejores partidos que puede ofrecer la Major League Soccer en estos días. El ambiente es electrizante y no es para menos, ¿no es cierto? ¿Qué tal Fernando? Fernando, como siempre un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Estos son los titulares del equipo de casa. Así forman los ST. Pasa elevado, puede ser bueno. Confiados con la frente en alto, este equipo entra a su casa sabiendo que acá su récord es impresionante. Así es, sí. Cinco triunfos de ocho partidos jugados y tenemos un marcador excelente como actuaciones tiene este equipo como local. La verdad marca la diferencia. Se está animando para irse arriba. Ahí va Messi por el lateral. Gran acción para recuperar la pelota en su área. ¡Ah! Saca la pelota Jordi Alba. Maravillosa reacción. Bien filtrado el pase por ahí. ¡Taylor! Bien burka ahí, pero esto sigue. Ahí está, alejando el peligro. Ese es Leo Messi. ¡Qué buena tapada! Buena pelota mente Messi en el cintro. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. Ha dado todo, pero no puede poner en ritmo. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. ¡Gol! ¡Es el primer gol del partido! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Mira qué bien metió esa pelota atrás! Acá dando lecciones de quién manda. Ahí le da la ventaja. Se le ha hecho fácil cortar el juego. ¡Hermosa asistencia y peligro! Ese es Leo Messi. ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto. ¡Qué empecquí! ¡Este recién empieza y cómo terminará la película! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Y después, Messi adelantándose a todos, marca un golazo al palo del arquero. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. ¡Punto final le ha puesto la defensa a este ataque! ¡Punto final le ha puesto la defensa a este ataque! ¡Le sacan encima la pelota a quien va por ella! ¡Apenas un minuto de tiempo añadido! ¡Qué le pasó! ¡No lo pueden parar! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Final del primer acto en este estadio! ¡Gol! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo! Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Ruben, campo contrario, esto promete. Mirá Marito lo que le tiraron, un peluche. Jordi Alba. Ando en el centro. Por el centro le cae un compañero, pero está encimado. ¡Gol! ¡Gol! Repetimos un centro que fue perfecto e importante para el... Esta vez no se complicó, no tuvo obstáculo ninguno. Le vino la pelota perfectamente para el cabezazo y a festejar. Así están las cosas, señoras y señores. Luis Suárez. Se pueden abrir posibilidades acá. Enorme aliento para que le pegue un zapatazo. ¡Gol! Lo han marcado otro más. Este equipo está sólido. No hace falta decir que el partido en minutos será suyo. Y la verdad, si seguís insistiendo, podés que consigas un premio. Y ese premio es... El gol. Por eso lo estamos viendo repetido. Lindo trabajo, ¿eh? Muy bueno el trabajo. Y por ahora el marcador, 3 a 1. ¡Gol! Ahí se quedan con la pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡Gracias! 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 Se viene y no deja de avanzar. Será fuera de juego. Matías Rojas La tiene Suárez Muy buena esa entrada Y se hace con la pelota Como cuando la que te gusta Termina con el novio Hay espacio Ese centro que Valeria El rebate que queda en las manos del arquero Lionel Andrés Messi Grande nena Qué buen pose metió Se queda adentro la pelota Sostiene el avance Ahí lo buscan a Messi Va jugando hacia atrás Busquets Hay bombazo Y el portero que se queda con esa pelota Muy fácil Recibe compañía Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Esta falta es para tarjeta amarilla Sí, sí Sí, Fernando Sí Estoy de acuerdo No fue La pelota sigue con vida La gran atajada El órbitro que marca penal Y acá se puede achicar la distancia En el marcador Atento Se pone bueno Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo De vez en cuando A ver qué hace con esto Y una nueva chance Gol Convirtiendo el penal en festejo Bueno, y la repetición Vemos que el arquero Quiso jugársela Adivinar Pero se adelantó un poquito Y el jugador que pateaba Con toda la tranquilidad del mundo Define al otro paro 3 a 2 en la pizarra Vaya Festival de gol Leonardo Campana Era falta Pero el árbitro lo dejó seguir Fenomenal En 10 minutos Se termina todo Excelente Quitó la pelota Muy buen balón Al espalda de la defensa Gol Está en su día Y cuando estás en tu día Estás en tu día Señores La repetición de este balón Metido en profundidad Con un peligro Que es donde Se empieza a armar La gran jugada Y esa pelota Como se dice Llegó al fondo De la red Recibió la pelota No lo pensó dos veces Y le metió Con alma y vida Para eso El arquero no tuvo respuesta En la definición Y va el balón rápido Para el otro equipo Acá puede estar Termina el peligro Con intervención del guardameta Parece que se viene Una modificación En este equipo Preciso Messi en el centro Ha llegado a tapar Muy bien Se fue el peligro Y la pelota ¿A quién le queda? Luis Suárez Dale Leo Es tuya Ahí le pega Gol Gol Testigo Testigo Siete goles El profesor Lo confirma Bien ganado Y con abundantes goles Tres goles Tres goles Tres goles Tres goles Gracias. 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 Gracias.